9 de abril de 1918, hay una batalla de Lis, también conocida como la cuarta batalla de Ypres. Aníbal Augusto Milhais, de 22 años, que combatía en el norte de Francia con la segunda división de infantería del cuerpo expedicionario portugués, se protegió en una trinchera del fuego que la artillería gruesa alemana arrojaba sobre sus posiciones. Hace casi un año que están involucrados en batallas agotadoras y este bombardeo brutal durante muchos días supera todo lo que tuvieron que soportar antes. El estruendo de las explosiones casi se funde en un zumbido continuo. Los soldados no pueden pegar ojo bajo este fuego infernal, preparándose cada segundo para aceptar la muerte. Pero a primera hora de la mañana los cañones se quedan en silencio. El bombardeo continuo cesa repentinamente, un silencio antinatural reina sobre las trincheras que es reemplazado por un fragor lejano. Milhais se asoma desde su abrigo en la segunda línea de trincheras y mira a su alrededor, al igual que los otros soldados exhaustos, en la línea de defensa. Hay una niebla espesa. La visibilidad es tal que apenas se puede ver su propia trinchera cerca, y mucho menos, la tierra de nadie. Milhais puede escuchar el estruendo rítmico de las explosiones, que se hace más y más fuerte con cada disparo. Mira fijamente hacia la tierra de nadie, tratando de determinar la fuente del sonido. Luego en la espesa niebla aparece un muro de explosiones y fuego, dirigiéndose con precisión hacia él y hacia sus camaradas de regimiento. Pedazos de sacos de arena, fragmentos de madera y terrones de tierra vuelan en todas direcciones. El cañoneo destruye la trinchera frontal y se detiene exactamente entre la primera y la segunda caponera. Milhais corre hacia su nido de ametralladoras, listo para combatir. Pero apenas se asienta el polvo, ve una formación de soldados portugueses parados frente a él y cayendo en los restos destrozados de la trinchera frontal. Milhais mantiene el fuego. ¿Frente a él están los que sobrevivieron? Se vuelven hacia un grupo de cinco soldados escoceses, que ven lo mismo que él y pregunta. ¿Los reconocen? Los escoceses no parecen menos desconcertados y responden vacilantes, son los portugueses. Se escuchan disparos y gritos de dolor desde la trinchera frontal. No son portugueses. Milhais apunta y busca desesperadamente enemigos en la batalla que comenzó al frente, donde amigos y enemigos se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo. Milhais solo ve un parpadeo de cascos portugueses a lo largo de la trinchera frontal. Luego de la niebla de la tierra de nadie aparecen unas figuras que parecen fantasmas. Son alemanes y hay más de ellos. Milhais dispara una ametralladora con furia e indiscriminadamente a los soldados atacantes. Estos caen uno por uno. Algunos logran esconderse en cráteres. Otros continúan avanzando hacia las trincheras portuguesas sobre los cuerpos de sus compatriotas, pero pocos lo logran. Los portugueses cubren la retirada de sus camaradas y matan a todos los alemanes que intentan avanzar. Varios portugueses se encuentran aislados en la trinchera frontal. Intentan abrirse paso hacia los suyos, corren y caen, abatidos por el fuego cruzado. Los alemanes capturan la primera trinchera y atacan la segunda con venganza. Lo que está sucediendo parece el infierno, pero Milhais sigue disparando su ametralladora sin la menor duda, moviendo la mira de un enemigo a otro, abatiéndolos en oleadas enteras con los aleados cayendo uno tras otro. Desde la tierra de nadie aparecen nuevos atacantes. Los defensores les disparan y el enemigo sufre grandes pérdidas. Pero hay demasiados alemanes y muchos de ellos logran abrirse paso hacia las trincheras. Después de recibir refuerzos, atacan las trincheras de conexión y las unidades de élite del grupo de asalto están a la cabeza. Al darse cuenta de que su posición pronto será arrasada por el ataque del enemigo, los portugueses se retiran más a la trinchera de suministro. Milhais aguanta tanto como puede y luego se retira con sus aliados. Corre a través de un sistema de trincheras perseguido por ráfagas de ametralladoras alemanas. Después de salir ileso del fuego, salta sobre una albarrada y se encuentra en la carretera al otro lado. Aquí se topa con un grupo de soldados aliados que también se cubren del avance alemán. Están cansados y desmoralizados. Algunos ni siquiera tienen armas de fuego. No hay salida, nos rendiremos. Le dice un soldado deprimido a otro. Milhais les dice, de ninguna manera. Se asoma por detrás de la albarrada y ve al otro lado a un grupo de alemanes escondidos en el cráter de una bomba. Gritan y se lanzan al ataque con bayonetas. Milhais toma su ametralladora Lewis y dispara a los enemigos, rodeado por un puño de soldados sobrevivientes. El ataque se ahoga y los alemanes caen uno a uno, abatidos por el fuego de las ametralladoras. Luego Milhais mira hacia atrás a los soldados asustados, señala hacia la carretera y les dice, váyanse, los cubriré. Los combatientes desarmados corren hacia la carretera y se esconden en la niebla y Milhais vuelve a girar hacia el campo de batalla. Ve aún más enemigos que avanzan y les dispara. Los alemanes se esconden en trincheras y cráteres de proyectiles. Milhais dispara sobre sus posiciones con fuego de su presión, impidiendo que los alemanes se levanten y ganando un tiempo valioso para que los aliados se retiren. Luego agarra su ametralladora y corre unos metros hacia un lado. Allí toma una nueva posición y arroja fuego sobre el enemigo y luego cambia nuevamente su posición. Repite esta maniobra una y otra vez, moviéndose de derecha a izquierda y disparando al enemigo desde diferentes puntos lo más rápido que puede. Los alemanes ven frente a ellos una sola albarrada y una llama de cañón que destella aquí y allá en la niebla. Están con la cabeza pegada al suelo, bajo fuego a ráfagas y creen que les están disparando las fuerzas enemigas muy superiores. Milhais continúa combatiendo, frenando violentamente y sin miedo el ataque de una horda de enemigos. Para resistir el mayor tiempo posible, les quita municiones a los soldados muertos, pero al final se queda sin cartuchos. Una vez desarmado, Milhais corre hacia donde en el borde de un carretera junto al cadáver de un caballo asesinado, se encuentra un trozo de tienda de lona y se esconde debajo de él. Al ver que el fuego se detuvo, los alemanes corrieron hacia la carretera, pero no encuentran a nadie. Sin detenerse, avanzan persiguiendo a los soldados portugueses y aliados que se retiran. Milhais está inmóvil bajo la lona, conteniendo la respiración para no descubrirse. Oye a los alemanes pasar corriendo por su abrigo. Pasan varias horas y la batalla avanza cada vez más. Finalmente, Milhais decide mirar hacia afuera. Está solo en la retaguardia alemana y no tiene idea de hasta dónde se retiraron los aliados. A su alrededor, solo muerte y destrucción. Silencioso como en una tumba, sin contar los ecos de los disparos a lo lejos. Milhais cruza con cuidado el espacio abierto y corre hacia el grupo de árboles. La guerra aún no ha dejado sus feas cicatrices aquí. Y en esta zona, los bosques y los pantanos permanecen casi intactos. En ellos, Milhais encuentra abrigo, moviéndose desapercibido por lugares deshabitados y sin olvidar agarrar su luis. Cruzando caminos, campos y arboledas, no se encuentra con nadie más que con soldados muertos. Al anochecer, Milhais necesita encontrar un lugar para dormir. Su cuerpo cansado necesita descansar. Al día siguiente, sigue avanzando con nuevas fuerzas y abriéndose paso por el pantano. Encuentra a un mayor escocés que está en el barro. El mayor estaba exhausto, pero no herido. Milhais lo ayuda a levantarse y recuperarse, y luego los dos se dirigen hacia las posiciones aliadas. Tres días después del comienzo del ataque, logran ponerse detrás de la línea del frente. Milhais y el mayor escocés son recibidos calurosamente por los restos de sus unidades y los refuerzos de las tropas británicas que llegan. Aníbal Augusto Milhais seguirá combatiendo en la guerra y realizará muchas hazañas gloriosas en los próximos meses. Por sus servicios, recibió el premio más alto de Portugal, la Orden Militar de la Torre y Espada, del Valor, Lealdad y Mérito, así como la Orden Francesa de la Legión de Honor. Recibió ambos premios en el campo de batalla frente a una formación de 15.000 soldados. Al entregarle las órdenes, el mayor Joao María Ferreira do Amaral le dijo, Eres Milhais, pero vales varios millones de soldados. Recibió el mayor número de órdenes que cualquier soldado portugués y en casa se convirtió en una celebridad. Después del final de la guerra, vivió una vida muy modesta, se casó y tuvo nueve hijos. Por decisión del gobierno portugués, el pueblo donde nació pasó a llamarse en su honor, donde murió en 1970. Si te gustó el video dale like y suscríbete, eso ayuda al canal. Gracias. Gracias.